A esta trova dobleteada vení para acá Ramón Hace años no te veía y estoy lleno de emoción Alegre mi corazón y mi alma está de fiesta Porque hoy pude su abrazar al ratón de la floresta Qué bueno que en esta noche pude trobar con Miguel Porque hace allá muchos años que no trobaba con él El que hace la trova buena, la original, la sencilla Aquella que hay Miguel pues, el verbo y la muletilla Yo no use un muletilla porque me encanta trobar Y desde que esté chiquito soy bueno pa' improvisar Bienvenido don Ramón, usted vino de Miami Allá dejó una tormenta y aquí se encontró un tsunami Recuerdo que con Miguel yo pasé muy lindo el rato Y en mi viejo automóvil íbamos a los contratos El carro tiene su roof y aún lo tengo bonito Y el asomado por ahí parecía un niño chiquito Era un lindo reno 6 que subía y que bajaba Y cuando estaba apagado el ratón lo arreglaba Y pa' acabar de ajustar permita que le describa Que desde reno 6 el ratón hizo una chiva Recuérdese bien Miguel, se equivocó en su teatro Era un viejo Renault del año 54 Y todavía lo tengo, pa' que días no hay desengaños Aún conservo ese carro desde hace 33 años Del día hace 33 años lo conservas con amor Y además todo orgulloso, pero vos si sos mayor Decírtelo a mí me toca, pues la gente está contenta El carro con 36 y el ratón como 50 Hombre, son más de 50, Miguel yo se los repito Pero cuando lo compré, estaba muy jovencito Aún conservo ese carro aquí en mi linda nación Y ahora se ha convertido en un carro de colección Ese viejito chivito, ese que a usted lo contenta Yo lo he visto en los desfiles que transcurren por la 80 Como usted lo dijo ahora, casi que me metió un gol Cuando hablaba con gozozo de su viejito Renault Yo no te voy a olvidar, te juro de corazón Y también te lo prometo, querido amigo Ramón Porque vos sos para mí, te lo digo bien bacano Algo que jamás yo tuve, vos sos para mi hermano Muchas gracias Miguel Ángel Muchas gracias Miguel Ángel, me conserva un familiar Y de verdad que me alegra contigo poder trobar Aunque el tiempo haya pasado, es que he trobao con usted Y esos ratos tan amables jamás los olvidaré Voy a pedirle al jurado que clasifique a Ramón No lo digo solapao, lo digo de corazón Para que pase Ramón y que saquen el catano Así me siento contento, me voy a dormir temprano No se vaya a dormir hombre, que aunque usted, usted un poco cucho Usted troba muy bacano y Miguel aguanta mucho Y al público que hay presente le da muchas alegrías Un poco de veteranos, de estos no hay todos los días Un poco de veteranos, de estos no hay todos los días